Más turismo en primera clase Hola, soy Carolina Alvarado y esto es Más Turismo en primera clase Para el día de hoy les tenemos preparado un fascinante recorrido por el Estado Carabobo definitivamente una tierra de grandes contrastes así que ven y acompáñanos Más turismo El Estado Carabobo cuenta con los más diversos entornos desde playas de aguas cálidas hasta montañas de ensueño que le invitan a desconectarse de la vida cotidiana Esta entidad está situada en la región centro-norte de Venezuela y limita con el Mar Caribe por el norte con los Estados Cogedes y Huarico por el sur, con Aragua por el este y con los Estados Yaracuy y Falcón por el oeste El Acuario de Valencia es un sitio recreativo y turístico ícono de la ciudad de Valencia por supuesto del Estado Carabobo de nuestro país es un acuario que fue fundado en 1975 por el doctor Juan Vicente Seija y se ha caracterizado por ser uno de los acuarios más grandes en Latinoamérica ofrecemos la exhibición de peces de agua dulce más grande del continente ofrecemos además de eso una buena exhibición de tortugas, algunos reptiles un serpentario el cual es muy visitado un área de zoológico que alberga mamíferos monos, aves, etc. y cuenta con una gran extensión de terreno somos el único acuario en Venezuela que tiene toninas que tiene esta especie de agua dulce y el único en el mundo que ha logrado el entrenamiento de estos animales el acuario de Valencia es una de las instituciones turísticas y recreativas del Estado Carabobo más reconocidas se caracteriza por poseer una extensa variedad de peces de agua dulce y las únicas toninas amaestradas del mundo nacidas y criadas en sus propias instalaciones Artemis y Zeus Artemis que cuenta actualmente con 15 años y Zeus que tiene 4 añitos ellos nacieron en cautiverio recordemos que los delfines del río en cautiverio las probabilidades son casi nulas de que se pueda dar bueno aquí ha ocurrido el milagro aquí ya han nacido dos que es Artemis y Zeus como te había dicho anteriormente Artemis que está trabajando ahorita acá en el área de la piscina en la parte principal y Zeus que está ahorita en la parte posterior está descansando por allá entrenándose aparte para luego venir hasta acá y realizar el espectáculo como lo realizan los otros delfines que tenemos aquí sin duda alguna cuando estés en la ciudad de Valencia no puedes perderte el divertido show de las toninas visiten el acuario el acuario no solo como sitio recreativo sino para que pasen un día en familia muy bonito en contacto con la naturaleza además es un sitio educativo para que disfrutemos todos y aprendamos de la biodiversidad que existe en nuestro país y para quienes le gustan los deportes extremos no pueden dejar de conducir una motocicleta de cuatro ruedas que pocas palabras son diversión, emoción y mucha adrenalina con una moto de cuatro ruedas descubrirás una experiencia única con gran potencia y alto rendimiento podrás conquistar pistas y carreteras un recorrido emocionante que superará tus expectativas estas motocicletas tienen la particularidad de pasar por sitios donde definitivamente pues ningún vehículo pudiese pasar estas motos particularmente son de altas cilindradas son de 800cc y tracción doble para este deporte definitivamente no existe no existe límites no existe pues edades definitivamente pueden estar todo tipo de personas con nosotros interactúan compañeros que tienen sus hijos con nosotros personas mayores también definitivamente lo único que hay que tener ganas de participar en el 4x4 de motos en cuanto a la oferta hotelera de la ciudad no puedes dejar de conocer el Hotel Pipo Internacional empresarios turistas y residentes se dan cita en este lugar el Hotel Pipo Internacional cuenta con las más variadas instalaciones para la diversión y el esparcimiento restaurantes bares áreas verdes tiendas piscinas gimnasios y un servicio de recepción oportuno están a la orden del día para garantizar el máximo confort de sus visitantes la iniciativa del Hotel Pipo Internacional surge desde hace ya unos cuantos años desde los años 63 que se inició el hotel el hotel además evidentemente de sus habitaciones lo que es hospedaje ofrece evidentemente servicios de restaurante nosotros tenemos tres restaurantes entre ellos el que podemos ver acá atrás que es el Maccabee Café and Bar el restaurante Los Canellos donde se fundó todo fue el principio de todo y el restaurante Galaxia Gris nosotros tenemos 13 salones entre ellos 13 salones y canellos donde aquí se hace desde los eventos sociales de envergadura desde llamamos de lo más sencillo desde una primera comunión unos 15 años un bautizo que ha sido tradición por ejemplo aquí hemos tenido tres generaciones que se han casado o sea que el abuelo ha visto casarse a su nieto que se casó aquí y ha sido una trayectoria en cuanto a este tipo de eventos sociales nosotros por ejemplo este parque temático interactivo que tenemos acá que es de piscina es algo novedoso que es el único en la región del centro en hotel que da este tipo de servicio tenemos acá un gimnasio que tiene máquinas de última generación que es nuestro nuevo niño bonito recientemente lo inauguramos y es más que todo máquinas para hacer ejercicios tipo cardio y son equipos de última generación el hotel Pipo Internacional siempre está dispuesto a recibir a todas las personas no solamente de Aragua de todas las partes del país inclusive internacional